Música Hola amigos, bienvenidos a este cuarto video aquí a Pepe Vlogs Les queremos compartir que el día de hoy veremos muy elegantes, un estilo de magia Porque el día de hoy les presentaremos una entrevista con un mago Nuestro buen amigo el Magodín, acompáñanos a vivir esta experiencia Encontramos aquí ya en las oficinas centrales de Manny Sorpresas Estamos con un buen amigo, es un joven orgullosamente de Coyotepec Que está empezando en una increíble carrera que es la magia Este chavo es orgullosamente de Coyotepec y aparte se suma ya al equipo de Manny Sorpresas Donde lo pueden contratar con nosotros, donde lo estamos apoyando Recuerden, hay talento, hay que apoyarlo Y pues a continuación lo presentamos, estamos con el buen amigo, el mago Odín Él es el mago Odín, es un joven ¿Cuánto tiempo ya tienes en esta increíble carrera? Tres años más, ¿no? Tres años, perfecto Magodín ¿Tienes alguna preparación? ¿Has tomado algún curso? ¿Cómo has generado todo este increíble show que a continuación nos vas a presentar? Últimamente he estado leyendo libros y igual cuando empecé con esto de la magia Pues me la pasé viendo shows de magia, o sea, no tutoriales sino los shows Y empezaba a razonar y ver qué era lo que sucedía Muy bien Magodín Bueno, ya me he presentado en varios lugares De hecho, me contrataron para ir a dar un show en un festival cultural Y bueno, me agrada mucho hacer esto Perfecto, amigo Magodín Platícame también ¿Qué tal con esta increíble tarea que estás haciendo en tu carrera profesional? Bueno, ahorita me gustaría seguir estudiando y aprendiendo un poquito más Para después, no sé, llegar a un teatro Perfecto, pues amigos, ya está aquí Es un joven orgullosamente de Coyotepec Ya está en el equipo de Mani Sorpresas Ya pueden contratar con nosotros sus servicios Recuerden nuestro número 5518-545-48 Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Mago Odín Y les quiero compartir un pequeño show ¿Qué vas a hacer, amigo? Platícame, ¿cuál es el show de magia? Bueno, vamos a... Mira, quiero que me digas para en el momento particular Para Ahí, ¿seguro? Toma tu carta Y vela Ok ¿Ya la vieron? Sí, aquí es Corazones Todos recuerdan la carta, ¿verdad? Ok, vamos a tomarla Y vamos a intentar hacer algo un poquito imposible con esta carta, ¿ok? Entonces la tomamos Y ahora quiero que extiendas tu mano, por favor Ok, vamos a tomar la carta Y la vamos a dejar justo por ahí Entonces vamos a empezar a hacer esto Un pequeño movimiento para Intentar que la carta cambie un poquito Entonces, ok Ahora quiero que observen la carta Y ha quedado completamente en blanco Pero, ¿por qué? Apareció justo la carta de Mani Que están ahí con nosotros Pero, ¿verdad? Recuerde que si no, de que están los dos Seis voluntarios ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Chicos, en verdad Estoy muy contenta de que ellos estén aquí Ahora, chicos, diganme ¿Cuánto tiempo tienen ustedes dedicándose a la magia? Yo, tres años Yo, un año Y yo, alrededor de cinco años ¿Cuánto les motivó a ser magos? A ver, cuénteme. Pues realmente ver grandes magos y pues me llamó demasiado la atención a mí qué era lo que hacían. A mí lo que me motivó fue que mi hermano, como él hacía magia, pues él me motivó a mí y me hizo hacer magia. Sinceramente también lo que me motivó mucho fue ver al público, de explorar un poco de esa ilusión, de esa ilusión tan genuina que da la magia. Y pues a mí me encanta ver eso en el público, entonces por eso decidí seguirlo haciendo. La verdad es que estamos muy contentos. Vamos a darles un buen abrazo. ¿Puedes extender tus manos, por favor? Ok, la primera predicción sería esta y mi segunda predicción sería... Recuérdala bien, bueno, guárdala. Esta sería la segunda, ¿ok? Mira, ¿me las permites? Y vas a ir pasando cartas y te detienes una por una y te detienes en el momento que tú quieras, ¿ok? Mucho. Cuando tú decidas te detienes. Ahí está. ¿Ahí? Ok. Quiero que se observe la primera predicción, es el as de pica, el as de diamantes, perdón. Y colocamos el resto de las barajas encima, ¿ok? Va a seguir pasando cartas y se detiene en el momento que quiera, ¿ok? ¿No crees? 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 Ok, colocamos la segunda predicción, sería el cuatro de corazones. Ok. ¿Todos recuerdan cuáles eran las dos cartas? ¿No? Resulta que hay una historia que dice que las cartas se enamoran. Y no importa en cualquier lado que dejemos las cartas, siempre terminan encontrando a su alma gemela. Entonces sería un poquito impresionante que en donde tú decidiste detenerte, encuentren a su alma gemela. Vamos a ir pasando las cartas y vamos a ir buscando cuál era tu carta. ¿Cuáles eran las dos cartas que había dicho? ¿Las recuerdas? ¿El al? Ok. Sosténlas. Seguimos buscando la siguiente carta. Sí. Y es justamente el cuatro de corazones. ¿Pero recuerdan qué les había dicho? Sí. Que encuentran a su alma gemela. Y si volteamos la carta, sería... Amigos, pues muchas gracias por seguirnos en este vlog donde estuvo nuestro buen amigo, el mago Odin. Viene atrás. Despídanse, chavos. ¿Qué tal te pareció? Muy bien. Estuvo un poquito... Me puse un poquito nervioso, pero ya salió todo bien. Igual nos acompaña... Elvira. Su asistente del mago Odin. Y nuestra amiga de producción, nuestra amiga Mitzi. Y detrás de cámaras está nuestra amiga Lesslie. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos seguimos invitando a que nos sigas en nuestro próximo vlog. Y que nos sigas en Facebook, estamos como Pepe Mani. En Instagram, estamos como Pepe Vlogs 2. Y en YouTube, Pepe Vlogs. No se te olvida suscribirte, compartirle y regalarnos like. Nos vemos en la próxima.